Diego Colorado y Carolina Tavares ganaron la tradicional Maratón Internacional de la Ceja del Tambo. Veamos. Nacido en Jardín y habitante de Guarnel, atleta Diego Colorado es el campeón por quinta vez de la Media Maratón de la Ceja del Tambo, que también llegó a su quinta versión. Poseedor de la marca del recorrido temporizado en una hora, 4 minutos 45 segundos, en esta ocasión se tardó un minuto 17 segundos más para hacer el recorrido de los 21 kilómetros. El antioqueño participará el 26 de octubre en el cuarto de Maratón de Bucaramanga. Un circuito de 10 y medio, un recorrido, la última parte es quebrada, donde se puede trabajar a lo último. En Damas, la ganadora con una hora 18 minutos fue Carolina Tavares, que gran parte de su vida ha transcurrido en la Ceja. Estoy contenta, el año pasado fui segunda y este año primera y contenta. A los anfitriones la competencia les deja la satisfacción de lograr reunir cerca de 3.000 atletas, incluso internacionales, de África, Tanzania, Kenia, Brasil, Perú, Venezuela y Colombia por las calles del municipio. Desde hace 20 años, con semilleros, le apuestan al atletismo. Estoy, yo creo, entre los mejores tres del país de esta carrera de media distancia. Con el certamen deportivo, los cejeños dan apertura oficial a las 36 fiestas del Toldio de las Flores, que se extienden hasta el 14 de octubre.